12 minutos pasan ya de las 10 de la mañana de este miércoles 27 el otro día se presentó una nueva edición de Create aquí en Soria de este festival, yo creo que podemos llamarlo Bicho, ¿qué tal? Muy buenas Buenos días Me has preguntado también, ¿cómo te llamas? Alfonso Fon y yo ahora aquí ni te he preguntado, digo Víctor Bicho, yo tío, Bicho directamente Bicho, fantástico Una nueva edición que presentabais el otro día, he dicho festival, festival está bien, sí, ¿no? Festival de Amstad lo podemos llamar Sí, festival, festival, en cuanto empezamos a hacer más de una cosa ya deja de ser show Y ya festival Y ya lo tiramos allá, además la palabra festival mola O sea que a mí me gusta mucho Festival significa además un montón de cosas, lo que lleva asociado detrás Jolín, he puesto la canción, he puesto esta de Quevedo, que está más escuchada que Paqué Y luego digo, ¿le pega? En parte sí Sí, yo creo que sí, yo creo que toda la música urbana Por eso lo digo, porque viene por aquí todos los viernes que tenemos un espacio de música Y viene DJ, ¿no? Y sí, hablamos muchas veces, bueno, los estilos musicales y demás Y ahora como que enmarcamos muchas cosas dentro de eso de música urbana, ¿no? Quizás demasiadas, ¿no? Es un cesto sin fin Mira, justo esta semana pasada que hemos estado dando talleres en el Instituto Machado Y hemos hablado de esto Y bueno, de dónde viene todo Cómo el trap ha pasado a ser música urbana Cómo trap y reggaetón se nos confunde y todas estas cosas Sí Pero, bueno, Quevedo está muy bien para empezar, creo yo Vale, pues nada, pues con Quevedo nos quedamos por aquí de fondo Luego, cuando acabemos para partir te diré A ver, dime una Había pensado en Ajax y Proc también, fíjate que me gusta mucho Sí, vamos fuerte ¿Se puede hasta ahora Ajax y Proc? Sí, sin problema Venga, mucho algún día ya lo he puesto O sea que no hay ningún problema Que todo preparadito ya, ¿no? Pues te diría que sí Lo que pasa es que como todos los eventos un poco grandes y ambiciosos Y el nuestro lo es Pues nos quedan puntillitas Recibir whatsapps de última hora Cruzando los dedos para que no haya lesiones Y esto Pero sí, yo creo que ya está todo listo para dar un show digno de Soria A toda la gente que nos esté escuchando Y que igual, bueno, el otro día se presentó en el ayuntamiento Lógicamente ya salió también en todos los medios Al que todavía no lo sepa ¿Cómo le podemos presentar este festival? Este Create ¿Así resumido o tengo tiempo? O Create, no, no, tienes tiempo, no te preocupes Create, Create Pues Create tiene como dos partes Casi tres Tiene la primera, la generalista La que ofrecemos para que el público de Soria pueda Pueda ver que la danza Y casi en nuestro caso más en concreto La danza urbana Pues es una realidad en España Y en Soria también Por suerte, gracias a Innovaction Pues tenemos el show gordo Que es donde acude todo el mundo, ¿no? Esta es la parte que hacemos el viernes día 6 A partir de las 8 de la tarde en la Plaza Mayor Que tenemos la parte como más Bueno, no sé Nosotros lo llamamos el cartel luminoso Que es la publicidad más gorda que puede tener la danza urbana Yo creo, no de Soria Sino en cualquier rincón de España Cuando se organizan estos eventos Pues es esto Y entonces acompañamos esa parte Muy visual, muy potente Muy llamativa para la gente Donde hacemos todas las battles y todas las cosas Que si quieres luego te cuento un poco Con una serie de formaciones relacionadas Directa o indirectamente con danza ¿Vale? Entonces hacemos workshops Que vienen profes poderosísimos Poderosísimos Y súper difíciles de conseguir Si no es Pues por su generosidad Y por su trabajo con la danza Tenemos ese tipo de formaciones Que así que son relacionadas directamente con baile Y luego tenemos Una segunda parte Pues que es un trabajo un poquito más en la sombra Que son actividades Que aunque estén relacionadas con la danza Casi más están relacionadas con juventud ¿Vale? Con un público joven Que le puedan resultar interesantes Y en ese contexto Este año traemos Pues muchísimas cosas Este fin de semana El sábado por la mañana Por ejemplo Tenemos un taller de acrobacia Que no es para nada exclusivo de bailarines Por la tarde Vienen dos chicas Que encima son de Soria Y es un gustazo que vengan Berta y Carmen Que van a dar un taller Un poquito relacionado con estilismo Le vamos a intentar dar una forma Pues eso De cómo construir una editorial En cuanto a imagen personal Ah, qué guay Y cómo eso se puede trasladar Si queremos a redes sociales y demás Hay un mundo ahí, eh Sí Es un melón Es un melón gordo Precisamente por eso además Me parece súper interesante Que sean dos personas Berta y Carmen Que trabajan en firmas de alta costura Que trabajan con revistas de moda Que están todo el día metidas en el mundillo Y son gente joven Y encima son gente Que en un momento Ha pasado por Innovaction De forma muy activa Pues que les puedan contar La realidad un poco De todas estas historias, ¿no? Y luego la semana siguiente Pues ya esto es un poquito Más profesional Digamos Por la mañana Rocco Que es nuestro DJ Va a dar un taller De producción musical Rocco es Además de DJ Bailarín Es un estudioso Del género trap Estudioso Firme Y convencido De ese género Y entonces Y también es productor ¿Vale? Es productor conocido No es No es Bueno Me hago dos temitas en casa Es un productor reconocido ¿No? En nuestra escena Y entonces nos va a enseñar De forma real Cómo se construye Desde cero Pues Pues un tema ¿No? Y esto hilado un poco Con el aniversario del hip hop Y por la tarde Álvaro Funkstein Pues también es un musicólogo Increíble Es una persona Dignísima de escuchar Y Y va a estar dando un poquito De historia y evolución Lo vamos todo a encarrilar un poco Al 50 aniversario del hip hop Que es este año Y va un poco por ahí Y el sábado por la tarde A su vez Ocurren dos eventos simultáneos Por la tarde En Espacio Alameda Una mesa redonda Con todos los bailarines Que traemos Con toda la gente Un poquito más Que me perdonen Si me oyen Los viejos Que nos van a contar Los old school Old school Ni más ni menos Sí, sí Los que hemos Y han conocido un poco Pues toda la transición Que ha habido en España En la danza urbana Desde Desde primeros dos miles Hasta Hasta ahora Y Y Qué nivel de reconocimiento tiene Qué salidas laborales tiene Qué estudios se pueden hacer Dónde encontrar la danza urbana Etc Interesante Sí Sí, la verdad que sí Eso a las siete y media Como hicimos el sábado día 7 En el espacio Alameda A las siete y media Empezamos con la jam A las siete y media Está todo el mundo invitado A venir a bailar Con nosotros Y para mí Personalmente Es Y coincido con mucha gente Es la parte más especial Del CRI Sí Sí, sí Porque La historia nuestra Es que nosotros Traemos a bailarines Que en cualquier otro contexto Serían inalcanzables En cualquier sentido Que se te ocurra Menos a título personal Estamos hablando Que viene Arias Que tiene una compañía De Kramp Que Bueno Pues estaba El otro día Mirándole el Instagram Y Y está de gira Por Sudamérica Por toda Europa Acaba de volver de París O sea Lo pillamos Realmente De paso en España Y tenemos la suerte Que venga con nosotros Kiko está todo el día En bolos en Madrid Y cosas así Bueno Todo gente así Caro De Sevilla Que va a venir Invitada sorpresa Pues toda esta gente Está muy guay Tenerlos en un contexto Más desenfadado Donde puedas estar bailando Y demás Y es la ocasión Pues que Los bailarines de Soria Pues tienen el momento Fan Con ellos Total De compartir Bailar un poco con ellos Y bueno Se hacen sus fotillos Y sus cosas Y ya Ya tienes la presencia Real Y cercana De alguien Pues yo que sé Pues si otra gente Puede tener en sus carpetas La foto de Cristiano Ronaldo O Messi O yo que sé quién Pues un bailarín Probablemente No le faltaría Una foto de Caro En su carpetilla Que ya esto No lo tienen Pero bueno Es un tema Y fíjate Te estaba escuchando Y viendo un poquito Y sabiendo un poquito Yo no sé mucho De este mundillo Pero Hoy en día Que yo creo que se conoce Y que tiene muchos más Aficionados Que Que hace unos años ¿No? Como decías Como hablábamos quizás De esos Old school Hoy en día Si yo creo que hablamos De la gente joven Podríamos hablar Por una parte De todo el mundo De los streamers De tal De las cosas que se hacen En tweets De tal De youtubers De no sé qué No sé cuántos Y yo creo que Otra de esas patas Importantes es esto La danza La danza Y todo lo que hay En torno a la cultura urbana A la cultura urbana Correcto Que al final está relacionadísima Relacionadísima Con la danza Correcto Tú lo ves más lógicamente Que yo Pero Es que no quiero decir Que está muy de moda Porque lo de las modas Bueno pues sí Son modas Pero esto está ya Muy instaurado Y la gente joven Lo de la cultura urbana Le flipa A mí también Es un mundo Desde la música Desde la moda Como decías antes Desde la danza Todo relacionado Hace esa cultura urbana Que triunfa A ver Es una realidad Que ya los artistas urbanos Que estábamos hablando antes En ese saco enorme Cualquiera que veas Meridianamente potente Piensa en un Bad Bunny Que será lo más top O Balvin O esta gente Todo el mundo Recurre a bailarines En escenografía O sea No es como antes Yo estoy A ver Se me está ocurriendo Todo el rato Estoy escuchando Un ejemplo Igual que es Lola Índigo Correcto O sea Yo no asocio O no veo Lola Índigo Sin el equipo Que tiene de baile Correcto Lola Índigo Además es que es paradigmática Y me mola Que saques ese nombre Porque Lola Índigo Mimi Que la conocemos todos Podría estar En la categoría All School Mimi es una chica Que lleva bailando Toda su vida Toda su sacrosanta vida De hecho No sé Igual es un poco intrepido Esto decirlo a estas alturas Pero desde mi punto de vista Es mucho más bailarina Que cantante Entonces Ella tiene un equipo Que son Indisolubles Pues su música Y demás Y luego un equipo Con un coreógrafo Ay que no me va a saber Juan 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 se llama El coreógrafo De Lola Y toda la crew Que llevan detrás Pues que es inseparable O sea El show de Lola Índigo Sin el espectáculo De danza Que lleva Es impensable Impensable Yo no me lo he imaginado No me lo he ponido Ni siquiera imaginado Así es Así es Y pues mira Parte de la crew Que lleva Arias por ejemplo Ha estado bailando Con Lola Índigo Perdón Y bueno Y bueno Pues todo el mundo Ha compartido Con ellas Lola Cuando Miriam En ese momento Cuando estuvo En fama Hace 14 años A lo mejor O 13 años O cosas así Estuvo con Arias Ha bailado con toda esta gente Con Bea Coincidió en China O sea Al final Es un mundillo En el que más o menos Nos conocemos todos Pero es así Que todo el streetwear La música urbana Todo lo que conlleva Todo el pack completo Sí Para bien o para mal Pues está de moda Sí Eso es lo que Eso es lo que pienso yo Por eso creo que Que Create Bueno pues al final Se ha convertido En un evento Que Para todos aquellos Que no lo conozcan Estaría guay Que se acerquen A conocerlo Y a verlo Y para todos aquellos Que lo conocéis Y que lo vivís Y que lo disfrutéis Aquí en China Que sois muchos Pues lógicamente Son unos días Muy especiales Luego hay otro melón Que también quería abrir Vámonos El tema del baile Ojo Te voy a decir mi teoría ¿Vale? Venga Yo creo que a la gran mayoría De la gente Le gusta bailar Y que no lo hace Por vergüenza Vale Pues ahí se acabaría el melón Claro Bailar El ser humano Baila por naturaleza Yo en clase Cuando empezamos A hablar de esto La pregunta Que les planteo Es cuando suena una canción Que te mola Mueves aunque sea la cabeza Si mueves la cabeza Ya entras en categoría bailarín No hay más O sea A partir de ahí ya Puedes desarrollar estilos Técnicas Que te guste más un género que otro Que cojas fundamentos De un estilo u otro Pero es así Ahora Luego ya está la diferencia Entre la gente Que quiere formarse Y la gente Que con lo que tiene innato Que es igualmente válido Pues le sirve Y está muy bien Tomar clases Sí que es algo Que a la gente le cuesta Por vergüenza Incluso a nosotros Claro La parte más exhibicionista Digamos Cuando salimos a competir Hacemos las battles Estamos en freestyle Y todas estas cosas Pues estas cosas Hay gente Que se le hace muy cruda De primeras Por eso Simple y llanamente Por vergüenza Pero bailar Sin duda Indudablemente Todos bailamos Sí Una generación Ha bailado un estilo Otra generación Ha bailado otra Y por eso Pues hay tantos géneros Decían Fíjate Me vi un reportaje Bueno Nando Discontrol Guau Y hacía una reflexión Sobre la música Y el baile Decía que El ser humano Cuando nacía De lo primero que hacía Era bailar Correcto Porque bueno Pues al final Cuando tú naces Cuando tu mamá Te coge Y te mece Te canta canciones Y te canta canciones Pues al final Lo que estás haciendo Es eso un poco ¿No? Correcto Bailar Aunque sea Aunque sea mecido ¿No? De bebé Y me estaba acordando Justo escuchándote De esa reflexión Bicho Para la gente Que quiera decir Oye yo estoy Me tengo que organizar Que yo estoy Del crie Quiero verlo Quiero vivirlo ¿Qué les podemos recomendar? ¿Por dónde pueden empezar? ¿O qué es lo que más así pueden hacer? Para alguien que No ande dentro del mundillo De la cultura Por decirlo de alguna forma Vale Pues para esas personas Indudablemente Que vengan el día 6 A las 8 de la tarde A la Plaza Mayor Que van a ver Un espectáculo maravilloso Y además Desde todos los puntos de vista Porque nosotros empezamos Con la battle De categoría Kids Que es una battle Sin pretensiones Son Es categoría De menos de 11 años Y entonces ahí Entra una niña De 6 años Y entra una niña De 11 años Y entra una niña De 11 años Que a lo mejor Lleva bailando Desde los 5 Y la niña de 5 Que como decíamos Pues está empezando a mover Y le late Hacer la battle Pasa filtros Y sube arriba Al escenario Y entonces Para mí esa battle Me gusta muchísimo 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 Porque es muy pura Ahí no hay artificios Ahí es lo que Le sale y demás Y entonces está Está muy bonito De ver Y luego Pues claro Pues ver el talento Que tienen los peques Es acojonante A mí me pone Los pelos de punta Yo lo he visto En TikTok Que hay muchos Pequeños bailando Y pequeñas Y dices Madre mía Es una pasada Es una pasada Y entonces Después de esa Tenemos la categoría Open Que es para gente De Soria Residente en Soria Estudiante en Soria Bueno Ahí con algún vínculo En Soria Digamos Y ahí ya ves De manera real Pues la gente 14 años Gente con la que Compartes mesa En el instituto O que te has tomado Alguna vez un café Con ello Has coincidido En el canal De fiesta Yo que sé Pues le ves subido En un escenario Y dices Madre mía Que arte tienes Hijo Y esa gente Pues bueno En su gran mayoría Ya es gente Muy 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 formada Y luego ya Cuando llegas A la battle All stars Ahí ya Se te cae el mundo encima Porque en esa battle Desde el primer año Y hasta este Lo estamos consiguiendo Traemos a lo mejor De cada casa Si antes te estaba diciendo Que el ejemplo De Messi Cristiano Ronaldo Pues imagínate Que haces una selección Con los mejores jugadores De Europa Y los pones En el mismo equipo De fútbol Nosotros tenemos No me puedo equivocar Los siete mejores De cada estilo Año tras año Que bueno Año tras años Golmi Que es la persona Que abre los workshops Pues es un chico De Venezuela Fincado en Barcelona Que este año Ha arrasado En todas las battles Que ha ido O sea Incontestable Incontestable Y el otro Con el que se reparten Las cosas Pues es David Que viene justo Este fin de semana Viene Arias Que te he comentado antes Que está de gira Por todas partes Que bueno Pues es en España También lo mismo Sin duda Y sin despistarnos El mejor representante De Kramp De nuestro país Y En el top 3 Europeo Sin duda E internacional Es una bestia Sara y Litos Sara de Joaquín Litos de Breaking Que vienen de Valladolid Van a dar un espectáculo Salvaje Antonio Que hace experimental De Málaga Es el segundo año Que viene Y es una persona Que lo miras Desde el cariño Embobado Y dices ¿Cómo puedes Estar haciendo esto? Entonces esto Para el público Aunque no conozca De danza Es súper llamativo De ver Para los que no conocen De danza Absolutamente nada O de danza urbana Lo digo mejor Es súper llamativo De ver Y incluso Para nosotros Yo recuerdo El año pasado En un momento dado De las battles Yo lloraba Yo no me puedo creer Yo ya he tocado Techo en esta vida O sea He juntado en Soria En nuestro escenario A estas siete bestias De la danza Y dando un espectáculo Para la gente de Soria Y la gente de Soria Súper acogedora Porque de verdad Cómo se pone la Plaza Mayor Cómo responden Luego Ellos también participan El público también participa Hemos cambiado el formato Bueno ya lo hilo Con otra cosa Hemos cambiado el formato Desde el año pasado Porque nos apetecía Que la gente Se involucrase más Que no fueran meros espectadores Y que está bien también Pero hemos cambiado Un poco el formato Que es un poco Más desagradable En cierto sentido Para el bailarín Pero Pero más ameno Para el que lo está viendo Entonces nuestro formato De la Battle Es All Styles Yo te he dicho Que cada uno De los bailarines Si tiene su estilo Es bueno en su estilo Es maestro En lo suyo Independientemente Que se pueda defender Puntualmente En otras cosas Pero Funkstein Hace Popping Y con Popping Va al fin del mundo Entonces nosotros Hemos cambiado el formato Y en vez de hacer Una Battle de Hip Hop O de cualquier otro género Que fuera Al fin Lo nuestro es el Hip Hop Pues hacemos Una Battle All Styles Y esto significa Que cambiamos El género musical Para empezar Con lo cual Rocco El DJ Pues se le puede Iluminar la bombilla Y de repente A una persona Que hace break Creo que nunca ocurriría Algo tan extremo Pero voy a poner un ejemplo Para que todo el mundo Lo entienda Un tío que hace break Que es toda esta cosa De las acrobacias Y demás Pues le lanzan Una sevillana Y juega con eso A ver que pasa Y de seguido Le sale Una tipa Que baila house Y tiene que bailar Por Lola Indigo Y entonces Cada uno Tiene que pelear Con su estilo Un género musical Que no le pertenece O si Es aleatorio Entonces eso Visualmente Es muy potente Muy divertido Para nosotros En cierto modo Divertido Para ellos también Pero es una condena Porque te puede salir De todo Y luego el público El primer año En 2019 Lo hicimos Con jueces Y Está muy guay Descarga mucho Tener un juez Profesional Que está diciendo Ha ganado este Ha ganado este Pasa la siguiente ronda O lo que sea Y desde el año pasado Hicimos que votase el público Entonces al público Le repartimos unas cartulinas Con dos coloritos Y decide Quien ha ganado Ah que guay Claro y ahí no gana El que a lo mejor Yo como bailarín Profesional Coreógrafo Lo que sea Tengo mis fundamentos Tengo mi historia Digo Este tío ha sido brutal No se que Gana el que más Les llama la atención El año pasado Ángel Que fue el ganador Ángel Ock Hizo una battle Espectacular 100% Increíble Se metió al público En el bolsillo Y dio un show Brutal De principio a fin Fue escalando Se fue metiendo Al público En el bolsillo ¿Y es el mejor bailarín? Pues evidentemente Lo suyo sí Pero es que además Dio un show Alucinante Alucinante Abrumador Agobiante Por momentos Y ganó él Entonces este año ¿Quién va a ganar? La verdad que no tenemos ni idea Nosotros siempre hacemos Como una porra interna De yo creo que va a ganar este Este año no tenemos Ni idea No, no Es complicado adivinarlo Ni idea Imposible Con el formato Vamos Complicadamente El intentar adivinarlo Oye pues Es una buena cita Para empezar Y para meterse un poquito Ahí en el En el mundillo Me parece Vamos El mejor evento La mejor recomendación Como decías Hemos repasado todo Bicho Creo que no nos queda por ahí Nada en el tintero ¿Alguna cosita Que quieras añadir? Pues nada Que estaremos muy agradecidos De recibiros El día 6 Además de las battles Y todo eso Pues luego tenemos Al señor reverendo Alex Estepa Para rematar la noche Por si a alguien Todavía le quedan fuerzas Para seguir bailando Pues Alex estará Dando de su caña Infalible Y bueno Y que estén un poco atentos A las redes sociales Al Instagram de Create 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 Soria Arroba Create Soria Que ahí estamos anunciando Un montón de cosas Cosas que la gente ya sabe Porque están en programación Ya son públicas Y un montón de sorpresas Que vamos a lanzar Y Y que les puede interesar A todo el mundo Igual unas zapatillas A nadie le vienen mal Y Y Y de repente Pues decidimos Sortear unas zapatillas Customizadas O Anunciar un workshop Que nadie sabe todavía Que se va a hacer O No sé Cositas Mira mira Pues a seguir ahí El perfil de Instagram Y también Bueno pues el de Innovatio Innovatio Eso es 2.0 Donde Pues además de Create Se habla también De otras muchas cosas De otros también Eventos Y a todos los que Pues os guste este mundo Y a todos los que no Os invitamos también A descubrirlo Porque La verdad que está Que está muy guay Que Bicho Gracias eh Por haberte Por haberte venido ¿Cuál te mola Day of Ciprox? Uf uf Si no pongo reproches eh Venga dale Venga por reproches Que es la Una de las que me sé Yo por lo menos Prácticamente Entera Que salga todo muy bien Vale Ya nos irás contando Gracias Nos vemos Mujeres Mujeres Más mujeres Mañana te mueres Y que tienes De donde vienes Nadie ves allá No es que has arrugadas pieles No lo ves No somos jóvenes Nadie te quiere Perdiste lo que muchos Esperan toda su vida Que nunca llega Que nunca disman Querer que te quieran Como Magregor y Kidman No solo a ti mismo Como Berma Como el piano Espelma Que quiere un mandinga Como bailaba Tomasa Por el barrio de la timba El amor no es una firma Abre la puerta a Vilma Y dime algo Que en verdad Nos distinga Mis errores me matan Mis aciertos no tapan No solapan El alma no es opaca Yo soy el yakas De los sentimientos Como un llama Casi por los muros De mi adentro Casi que me encuentro Pero al final Me caigo Me caigo Me pierdo Y pierdo a los demás Por no cuidarlos Más que por tratarlos mal Esta noche No hay reproche Recordar y brindar Recuerdan Aquella noche Cuando Cuando por mortificarnos Nos lanzamos mil reproches Y nos sufrimos Y nos sufrimos Callarnos Fue una bella época Ella mulata Tocaba las marachas Yo poeta La llevé a Caracas Nuestra vida loca Yo hacía la comida Y a la salsa La bona Es de granada Pero parece de La Habana Vive en la tierra Pero viene de la luna Me pidió un anillo Pero me quedé la pluma Dame un bocadillo Que mi alma Se desploma Guají Y